Muy buenos días a todas y todos, les damos una más cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado del diario de lujo que ya nos ha visitado en algunas otras ocasiones y me refiero al doctor Tonatrut Guillén López, quien es doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México, pero además es el presidente del Colegio de la Frontera Norte, como lo conocemos el colegio, y que es una institución de investigación científica y docencia de alto nivel y especializada en el estudio de la problemática de la región mexicana, colindante con Estados Unidos y que busca siempre transformar el conocimiento que genera en insumos para la planeación y la toma de decisiones y que contribuyan al mejoramiento y el desarrollo de la región. Esto es muy importante para nosotros aquí en esta Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte porque en breve vamos a hacer una visita para tener un seminario y profundizar en la problemática que tenemos a lo largo y a lo ancho de la frontera norte, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos, la identidad como mexicanos, los problemas que estamos hoy encarando en el siglo XXI, y para eso le voy a pedir al senador Juan Carlos Romero Hicks que nos pudiera enumerar el plan de reunión de trabajo del día de hoy. Mucho gusto, señora presidenta. Doctor Guillén, es un placer recibirlo en esta Comisión de Relaciones Exteriores. El colegio es la institución más reconocida en el tema de la frontera y abarca toda la frontera mexicana. Es una entidad muy seria, de más de 30 años de existencia, y hoy lo que vamos a cubrir con la presentación de su presidente, doctora, son cuatro temas. Primero, una presentación del colegio de la frontera norte. Segundo, una aproximación a la relación de México y Estados Unidos en tendencias como son la parte económica, la migración y la coyuntura sensible y lamentable en uno siente en las deportaciones. Tercero, el desarrollo de la frontera norte, particularmente en población y economía. Cuarto, el desarrollo social y la vivienda y la violencia. Y el quinto será el mirar hacia adelante, retos y oportunidades para la relación bilateral de México y Estados Unidos. Muchas gracias, senador secretario. Y hoy le voy a pedir al senador Víctor Hermosillo que también le dé la bienvenida al doctor Antonio Tuguiro. Muchas gracias, señora presidenta. Digo, a mí me da mucho gusto que esté aquí el presidente del colegio de la frontera norte. Esa institución que está, su oficina principal está en Alto de Tijuana. Y yo soy Baja California, no soy senador por Baja California y estoy esperando justamente esa reunión que vamos a tener ahí en ese seminario. Que seguro, con toda la información que tiene el colegio de la frontera norte, nos servirá mucho a nosotros en nuestra relación, especialmente en la Comisión de América del Norte y para diálogo con americanos y canadienses, y para ver los arreglos, las leyes y los sortos y herramientas que podamos contribuir con mayor conocimiento de nuestra frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Hermosillo. Bueno, le damos la palabra al doctor Guillén para que nos pueda ilustrar en cuanto a este plan de trabajo para nuestro próximo seminario. Muchas gracias. Gracias. Entonces, con todo gusto abrimos este canal de diálogo y de encuentro que continuará en Tijuana el día 8 con mayoría. Muchas gracias. Gracias. Estamos en la parte de la deportación y ahí el nuevo perfil que estoy refiriendo es de otro tipo de deportados a lo que teníamos hasta hace cuatro años. Además, el perfil nuevo descansa en particular en el tiempo de residencia en Estados Unidos y ese perfil nuevo pues implica que las personas que están siendo deportadas tengan un costo humano muy fuerte, muy duro. Entonces, una, me decía hace un rato, es como quitarle la vida a alguien, sacarlo de la vida humana y hay situaciones extremas cuando sucede la separación de padres e hijos. Entonces, ahí el punto principal está que la parte más dura es justo cuando algunos niños quedan formalmente, entrecomillado, huérfagos porque quedan sin protección de sus padres. Y padres que terminan regresados a México sin derechos sobre sus hijos. Y más cuando los hijos, por ejemplo, entran al sistema de seguridad social y eventualmente hasta pueden ser sujetos no de adopción. Entonces, el tema es muy duro, solo que agrego que hubo ya movimientos dentro de Estados Unidos de protesta en este sentido de iglesias, comunidades, organizaciones civiles. Y por primera vez en principios de 2011, a finales de 2011, se hizo un reporte por el Congreso de Estados Unidos de esta situación porque ni siquiera tenían bien cuantificado el tamaño del problema. Y ese reporte dice que en el primer semestre de 2011 se deportaron a más de 46.000 personas que declararon tener hijos ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, si ese fue el primer semestre de 2011, pues a lo mejor terminó ese 2011 con 70, 80.000 personas en esta situación. Y en 2012 también probablemente con las cifras de este tamaño. Entonces, aquí yo reitero que no se trata ya de las mismas deportaciones, están retirando a gente que ya tenía muchos años en Estados Unidos, familia, todo hecho. Y que el drama ya puesto personalmente es del altísimo nivel. Y es una gran preocupación que nosotros hacemos expedicita cada vez que tenemos oportunidad porque sí hay necesidad, por lo menos, de documentar bien lo que está sucediendo. El gobierno de Estados Unidos debiera documentar bien lo que está pasando y por el lado mexicano debiéramos responder bien ante ese nuevo perfil de estas personas. Entonces, ahí hay un reto muy grande, creo que es lo más agresivo que hemos visto en décadas en Estados Unidos, de deportación. Y el tema de presos, como está comentando el senador Hermosillo, es cierto que también nos están deportando a personas con antecedentes criminales. Pero ahí yo solo agregaría que también hay que cuidarle el punto porque, por ejemplo, una persona de estas que deportaron, que cometió una falta de tránsito, formalmente ya pasó a ser parte de este grupo de criminales expulsantes. Entonces, la palabra criminal hay que ubicarla, hay que darle su dimensión porque tanto puede ocurrir que efectivamente se trate de alguien con cosas muy serias como este otro mundo de personas que están reteniendo en el interior de Estados Unidos y en todas las ciudades y que la razón puede ser absolutamente mínimas. Pues bien, yo creo que esa es la parte principal, incluso yo en algún momento, bueno, a lo mejor en las conclusiones tenemos alguna sugerencia de ruta para plantear este tema. Y de los de población y economía, solo también datos muy rápidos. Nada más, perdón doctor, nada más una inquietud que tiene que ver antes de pasar a otro tema. Y que tiene que ver, por ejemplo, evidentemente con el tema de inmigración de los internacionales que ven en Estados Unidos, usted ha acabado muy bien de tocar. Bueno, hace unos días el presidente Barack Obama dio una muy importante, para mi punto de vista, muy importante anuncio en Las Vegas sobre precisamente la reforma que desde el principio de su gestión, es decir, en la primera vez que fue electo, había prometido. Gracias a que, por situaciones políticas que tienen que ver con los hispanos, con la situación electoral, que hoy por hoy las minorías son las que definen la elección, etcétera, eso son cosas de lado. Yo más bien, de lo profundo con lo que me quedo, fue muy importante el paso que se dio. Primero por la conformación de un grupo de ocho senadores, que son cuatro demócratas y cuatro republicanos, que ellos, bueno, pues ya por lo pronto establecieron los principios para la negociación de una gran reforma de gran calado, que es la reforma migratoria que el presidente había planteado desde el inicio. Y ahora en su segundo mandato, bueno, ya él estableció un plan B, que tiene que ver con si esas negociaciones fracasaron, es decir, de los principios que son basados en cuatro temas que conocemos y que quiero exponer, que tiene que ver precisamente el primero, que es el más importante, que es el acceso a la ciudadanía por parte de aquellos que así lo puedan acreditar. ¿Y quiénes lo pueden acreditar? Quienes precisamente no tienen antecedentes criminales, y es ahí donde está tocando usted los umbrales, entre que es una falta de corte administrativo, o una falta, por otra hay una licencia, porque además es muy difícil conseguirlo, porque también hay unas dificultades estructurales que no permiten a los con nacionales, por ejemplo, conducir sus propios cargos y sacar un seguro de daños a terceros, ¿verdad? Entonces eso es importante. Pero volviendo al tema, creo que ha sido un gran paso. Yo quisiera ver cuál es su visión de esto, cuál es la opinión que le merece, primero, las declaraciones, primero, el grupo que se constituyó de negociación, y segundo, el plan B del presidente Barack Obama, la intención de cristalizar esta reforma, que no es un asunto menor, hay que decirlo, son 6.5 millones de mexicanos que pueden ser verdaderamente ya integrados a la fuerza laboral, a la fuerza productiva, en fin, en Estados Unidos. Y eso es muy importante para nosotros, porque aun cuando sabemos como mexicanos, como autoridades, como senadores de la República, sabemos que el tema migratorio es un tema de política interna, y eso es muy importante, es como para nosotros, los asuntos de nuestra política pública de migración, que es un asunto de política interna. Y en ese sentido, yo quisiera su visión muy específica sobre esto, cuáles tenemos esperanzas, que podemos coadyuvar a nosotros, que tenemos planteado en algún momento de nuestra agenda legislativa de la Comisión, el de entablar una relación con nuestros pares. Y me refiero específicamente con estos ocho senadores, que ya traen muy clara cuál es el objetivo que ellos tienen para esta situación. Y nosotros en breve vamos a agendar y utilizar los mecanismos de diplomacia parlamentaria para poder avanzar en el tema y ver cuáles van a ser los alcances que hoy por hoy desconocemos de esta reforma negra. Por sus palabras, gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Hago un comentario. Es muy importante lo que refiere y puede ser un movimiento pendular de lo que estamos viviendo. Decía hace un momento que estos años han sido los más duros en décadas con relación a deportaciones en Estados Unidos. Los más severos, yo creo que desde los 50 no había pasado algo así, en la época macartista, tal vez al final de los 30 en la recesión, pero no habíamos tenido una etapa así de dura. Y la paradoja sería que ahora con la reforma gire un movimiento de corrección también muy, muy importante. Esa reforma es extraordinariamente valiosa, la reforma migratoria que se está proponiendo. Puede ser también de lo más importante nunca, pues sin antecedentes, en términos de regularización de la situación de estancia de tantas personas. Entonces, eso por eso es un movimiento pendular muy pronunciado y que está siendo motivado, sobre todo por razones político-electorales. Eso creo que ya ha sido muy explícito. Incluso en los propios senadores y congresistas que están motivando esta iniciativa en Estados Unidos. El discurso del señor Obama también lo refirió. Entonces, hay razones políticas, hay razones económicas y hay razones humanitarias. Y de desarrollo del propio, en el propio interés del desarrollo de Estados Unidos. Lo que sí habría que estimular por los recursos de la diplomacia, como usted refiere, es que ese curso de acción se cuide, se apoye, se felicite, de hecho. Creo que sería muy valioso felicitar esa iniciativa. Y agregaría un pie de página en el sentido de que se pueda introducir una ruta de corrección de lo que pasó con las deportaciones de estos últimos años. Entonces, estos niños, estas mamás, estos padres, que hubieran sido separados, tener una ruta de corrección. Esa, entre los parámetros de lo que se está diseñando, creo que sería valioso, por lo menos, hacerles ver que ahí hay un enorme reto y que esto que ocurrió en estos años pueda corregirse, pueda tener un camino en donde se acepte que por razones hasta humanitarias de protección de los niños y de la unidad familiar, debiera ocurrir este recorrido. Sería el agregado que pudiera ser interesante. Obviamente hay que felicitarlos, privar, ayudarnos, ¿cómo? Porque eso no es un asunto, evidentemente, de política interna. Pero creo que recibirían bien, pues, que el mundo les está observando y les está dando un mensaje de motivación. Eso me parece muy importante. Y lo más interesante es que creo que sí va a ocurrir. Están las cosas puestas para que ocurra. Tal vez no toda la escala, como se quisiera, pero por al menos el mapa que logramos aperciar, pues es muy favorable en que efectivamente esta reforma suceda. Entonces, pues, ahí el rol de ustedes va a ser también muy valioso. En esa interacción con sus contrapartes en Estados Unidos. Y sí, comiendo la parte ahora de población y economía muy rápido para avanzar en los otros puntos, si me parece. Solo, bueno, ustedes saben, la frontera norte está hecha esencialmente de migrantes. Lo que llamamos desarrollo fronterizo en buena parte de las grandes ciudades fronterizas, que están efectivamente en la línea. Está una composición de migración muy, muy fuerte. Y el desarrollo está condensado en 10, 12 ciudades. Hay 40 municipios fronterizos, pero esos 40 realmente 12 son los potentes, los que se están moviendo. Los otros, a veces nosotros llamamos nuestra otra frontera, nuestra otra frontera norte, son municipios que, siendo fronterizos, no están en una dinámica de crecimiento, incluso algunos perdiendo población. Entonces, en realidad el eje del desarrollo son esas 10, 12 ciudades. Ahí está concentrado. Y estas 10, 12 ciudades, sobre todo en las últimas tres décadas, algunas más intensamente, otras menos, han crecido demográficamente de manera muy potente. Algunas como Tijuana o como Juárez, sobresaliendo por su absorción de población. Para darles un dato, aquí de los estados, en la década de... Haciendo un balance, no de la ciudad, sino de los estados, en la década de 90 al 2000, Baja California crece 50%. Especialmente el área de la costa tijuana ha crecido abriendo. Frente, por ejemplo, a Coahuila, que crece 19%. Entonces, para darnos una idea del dinamismo tan intenso. Y en la década de 2000 al 2010, ya no se crece a la misma velocidad. Baja sustancialmente. Y ya Baja California sigue siendo el que crece más de los seis estados, pero ya solo lo hace al 26%, cuando la década previa había sido 47%. Entonces, ahí hay un retrato muy rápido de que la presión demográfica también se ha suavizado en general. Entonces, los estados del norte y sus principales ciudadanos están creciendo tan velozmente como en las décadas pasadas. Esta no quita la relevancia de su crecimiento, siguen siendo las de las tasas nacionales más altas, pero ya no están tan, tan marcadamente creciendo como en décadas pasadas. Y, ejemplificando con dos ciudades, Juárez y Tijuana. Tijuana en esa primera década, 90 a 2000, crece el 62%. Es otra ciudad, Cádiz ha crecido. Es impresionante. Y en la década siguiente, de 2000 al 2010, ya solo crece 28.8%. Pero igual es una presión tremenda. Juárez pasa algo que a lo mejor platicamos después, pero Juárez también crece 52% en la primera década. Y en la segunda, y esas siglas son solamente literal, 9%. Juárez se nos estancó en crecimiento demográfico. Entonces, ahí hay otra discusión, pero se creó un área de excepción en Ciudad de Juárez. Es un periodo de excepción. Reynosa ha sido creciendo potentemente. El área de Reynosa-Riobravo, tremendamente. Matamoros, Indudan. De hecho, son ciudades que están apuntando crecimientos muy acelerados. Y eso obliga a que uno de los retos centrales de estas ciudades, obviamente no es crecer. Tampoco tienen un problema económico, en el sentido de que tengan desempleo. El problema es tener las instituciones capaces del ordenamiento del crecimiento. De que el crecimiento sea efectivamente desarrollo y calidad de vida. Ahí es donde hay un hueco importante. Algunas ciudades, lo voy a comentar un poco más adelante, pero algunas ciudades van detrás permanentemente de ese crecimiento que ha sido muy, muy, muy intenso y rectificándose, cubriendo áreas, atendiendo rezagos, pero van detrás, 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 detrás. Y ese a veces es un detrás muy pronunciado, como comentaría el reto de Ciudad Juárez. Ese fue un caso especialmente grande. Y la economía, en general, también han sido décadas de crecimiento importante de la economía fronteriza. Incluso en los periodos de crisis de los años 80 o de la parte de los 90, esas economías seguían creciendo a tasas altas. Nunca hubo una caída grande, con excepción de los últimos 2, 3 años. A partir de 2008, 2009, se nos baja. Hay una caída muy notable, en algunos puntos hasta más notable que en el resto del país. ¡Gracias!